Ahora, en este momento, nos conectamos con la sala de redacción del diario Yaracuy al Día, para conocer las noticias más importantes del día. Hola amigos, iniciamos este miércoles nuestro resumen con información en materia de salud. Los pacientes renales del estado reiteran sus reclamos. Transporte para trasladarse desde sus municipios a las unidades de diálisis y reparación de las máquinas son algunas de las situaciones que requieren atención urgente. Una vez más le hacen el llamado al gobernador del estado. En noticias locales, los habitantes de la zona baja de la organización San José de Independencia aseguran que una banda delictiva los tiene en su sobra. En las últimas tres semanas han robado a cinco familias. Por otra parte, unas 120 toneladas de fertilizantes fueron expendidas a productores agrícolas de Yaracuy en una jornada realizada por el gobierno regional en conjunto con Pequibén. Los trabajadores del campo que requieran comprar insumos de este tipo pueden acudir a la sede del IADEI en el Centro Comercial La Galería de San Felipe. Y en sucesos, familiares de Ana Alvarado, mujer asesinada hace casi un año en Brusual, denunciaron retardo procesal. Este miércoles hicieron un pancartazo en la sede de la Fiscalía, donde nuevamente pidieron que se haga justicia. Y cerramos con información deportiva. La basquetera Mariana Durán volverá a ver acción en los tabloncillos este jueves. La base guameña liderará la ofensiva del Salerno cuando reciba al Capri, líder del torneo de baloncesto femenino italiano. Amigos, y hasta acá nuestro resumen de noticias. Recuerden que pueden ampliar estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales y edición impresa. Será hasta la próxima. Y este fue el contacto con la sala de redacción del diario Yaracuy al Día para conocer las noticias más importantes de la jornada.